acá y la convocaría a nuestra amiga Fanny Mandelbaum que alguna vez le hicimos que estaciona y maneja es una genia es loca, es una genia, es una genia, maneja espectacular yo estaciono muy mal, yo soy puteadora también pero para estacionarte calculo un poco mal yo estaciono mal porque aparte vivo en el medio del campo y tiro el auto esos son los peores casos, le tengo fe a Nancy no pero yo me lo guardo en el bolsillo el auto te digo la verdad se han parado los camioneros a aplaudirme cuando en un pedacito y precisamente por como manejar por como estacionaba, en la puerta de dinero bueno yo te lo cuento, vos si no querés creer no me creas ¿los camioneros de donde? era un día que venía, iba a crónica, yo trabajaba en crónica todavía tenía que estacionar ahí en la avenida estaba mochado en la puerta no, el camion se me pega atrás, se me pega y no me daba lugar yo venía con las balizas como decían Dorea acá hay un lugarcito y yo lo voy a estacionar entonces esperá entonces el señor hace como medio metro para atrás como diciendo a ver, dale, estacioná y yo hice una maniobra, una maniobra lo metí y todo el mundo empezó a aplaudirme igual no tienen por qué aplaudirte, vos ahí le tendrías haber dicho ¿qué pensaste? que por ser mujer no iba a poder estacionarnos es que no era por ser mujer o no, ningún varón, nadie podía estacionar me quedaron por ser mujer si era hombre no te aplaudían Ángel, vos me viste estacionar y bien vos vas mucho en el auto conmigo sí, pero vos sos más dejarlo tirado cuando hay huecos dejás ahí y ya está, me vas a lo fácil pero estaciono igual, bien no, sí, pero hay gente que le gusta entrar en esos huesitos chiquititos de hacer 20 maniobras mañana voy a contar la tragedia del auto al lado del estacionamiento la tragedia porque ahora como estoy con los temas del auto yo ahora lo mando a lavar el auto en realidad me lo llevo a mi papá porque no podía, me llevó papá a lavar el auto papá, tenés 80 años sin importa y yo veía que el auto de al lado estaba sucio y dije, este señor falleció dicho y hecho lo investigué ay no, pía no mandó ay pía no mandó qué temor para cerrar qué temor para cerrar el día cerramos bien arriba ay no, pía no mandó